La empresa de aseo Arauca de Mar estaría en grandes aprietos por no haberle respondido un derecho de petición al concejal de Arauca Felipe Palencia sobre una información solicitada. La empresa evadió la responsabilidad ante el juzgado. Es indispensable que Arauca sepa que nosotros durante todo este año hemos venido tomando unas acciones jurídicas en pro en beneficio de los araucanos. Entre esas acciones se encuentran unos derechos de petición, los cuales he solicitado hace dos meses que se me informe qué fue lo que sucedió con el vehículo que ellos supuestamente habían comprado y que les habían hurtado, que me dieran copia de esos contratos de compra de ese vehículo. También solicité que se me informara en qué estado se encuentra el relleno sanitario, las vías de acceso, temas relacionados con el tema de la báscula. Sí, EMAR siempre ha tenido unas respuestas evasivas a nuestros derechos de petición. El dirigente político del municipio de Arauca dijo que la acción de tutela que interpuso contra EMAR salió a favor y hasta el momento no ha cumplido la empresa de aseo con la respuesta. Yo estoy aquí impetrando un derecho fundamental al de la petición y resulta que sucede que me tocó interponer una acción de tutela. Acción de tutela la cual fallaron a mi favor para que se me entregue la información completa, pero EMAR nuevamente en una respuesta evasiva no me entrega la información idónea y la información completa al respecto. Es por ello que yo quiero hacerle un llamado de atención no solamente a la empresa, sino a quien está dirigiendo las riendas de esta empresa, que por supuesto puedo reconocer que han mejorado la prestación del servicio y la recolección de residuos sólidos, pero esto también se debe debido a la presión que nosotros hemos ejercido como concejal, como ciudadano del municipio de Arauca en aras de que se mejore la prestación del servicio. Pero no es concebible que esta empresa siga evadiendo las respuestas. El líder político interpuso la queja ante la juez de la República, quien le falló a favor la acción de tutela, el incumplimiento de la empresa de aseo de Arauca de Mar. He interpuesto el mismo día que me llegó la respuesta donde ellos no impugnaron este fallo del juez, sino que me enviaron una respuesta evasiva nuevamente. He interpuesto una queja allí ante la juez, un desacato de un derecho fundamental, evidente, el cual puede ser acarreado gravemente para esta empresa. Puede incluso la gerente de esta empresa ir hasta en arresto o podría esta empresa tener una sanción pecuniaria bastante significativa. Es por eso que yo le envío un mensaje a todos los araucanos. Quiero decirle que este concejal está siguiendo paso a paso cada movimiento de estas empresas. Estamos haciendo un trabajo con mucha rigurosidad y no vamos a bajar la guardia. Para el concejal Palencia, la empresa de aseo de Arauca de Mar ha mejorado su servicio, pero no le puede seguir tomando el pelo a las solicitudes de las informaciones solicitadas. Yo pensé que la empresa sí iba a hacer las cosas bien y he visto que están haciendo, que han tenido una mejora, que están mucho de la mano de la comunidad, que están haciendo unas limpiezas, que han mejorado la prestación en la recolección de los residuos sólidos. Pero no es concebible que nos sigan tomando el pelo en los temas jurídicos. Necesitamos respuestas de fondo y claro, que no vaya a ser esto un maquillaje de unos mesecitos para tratar de calmar al pueblo y que se nos olvide todo lo que ha sucedido con esta empresa. Entonces, yo quiero recordarles a los araucanos que mi lucha es para que se mejore la prestación del servicio de la recolección de residuos sólidos en el municipio de Arauca. Esa es mi única consigna y espero que se logre y espero que lo hagamos de la mejor manera. Por el momento habrá que esperar que responde el juzgado donde fue interpuesto el desacato por parte de la empresa de aseo de Arauca, EMAR.